Estamos iniciando lo que sería la primer cartulia en el marco del plan estratégico para la extensión 2020-2025, implementado por ISEF. Y bueno, brevemente introducir a la temática. La tertulia se titula Nueva Normalidad y Educación, Desafíos para la Extensión, pero tuvo también otro nombre que, intercambiando con los compañeros, terminamos cambiando, pero se llamó también Neoliberalismo y Educación, Desafíos para la Extensión. Finalmente quedó esta idea de Nueva Normalidad. La pregunta es, ¿esta idea de Nueva Normalidad qué es lo que tiene de nuevo? O si es más una recolocación de algunas cosas que se configuran de manera particular en la actualidad. Entonces, un poco brevemente también comentarles un poco el sentido, el porqué, por dónde nos interesa estar, por dónde estamos pensando esta charla, que es una charla de un conjunto de charlas que vendrán por delante, vinculado hasta a la extensión, obviamente. Nos parece importante que, a partir de la idea de la extensión crítica, una inmanencia en la revisión de los postulados, las estrategias y las acciones de la extensión, tanto para ratificarlos como para rectificarlos, y particularmente nos encontramos en un momento histórico de cambios a nivel político, cultural y social, donde el paradigma que hegemoniza la vida fundamentalmente es el paradigma neoliberal, entonces, bueno, nos interesa ver, a partir de estas particularidades, de esta forma de vida, si se puede decir así, ver qué configuraciones aparecerían a nivel local y cuáles son los desafíos que esto nos representa. Entonces, bueno, para ayudarnos a pensar un poco estas cuestiones, es que decidimos iniciar este ciclo de charlas con estos tres invitados que comentaba recién, que los voy a presentar en orden de su presentación. En primer lugar, Pablo Martínez, que es doctor en Ciencias Sociales por Flaxo Argentina, profesor titular del Departamento de Pedagogía, Política y Sociedad del Instituto de Educación de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y es coordinador del Grupo de Estudios en Políticas y Prácticas Educativas. Agustín Cano, que es el otro invitado, doctor en Pedagogía, licenciado en Psicología, docente del Programa Integral Metropolitano, y de Facultad de Humanidades, también de la UDELAR, y el placer de compartir también con Alicia Rodríguez, que le tocó la vez de comentadora de las dos presentaciones de Pablo y Agustín, profesora titular grado 5 de Facultad de Psicología del Instituto de Psicología Social, es magíster también en Psicología Social por la Universidad de Mar del Plata, y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. La idea entonces es que cada uno, Pablo y Agustín, presenten entre 10 y 15 minutos, después le damos paso a Alicia para que haga, para comentar las exposiciones, y después de eso abriríamos los micrófonos para intercambiar, colocar alguna pregunta, reflexión también, lo que le vamos a solicitar es que esas intervenciones no sean muy extensas, que no se vayan mucho más de 2-3 minutos, bueno, si alguien necesita un poco más no hay problema, no se va a cercenar la palabra, pero bueno, moderarse en la exposición, ¿bien? La idea incluso también es que terminar lo más puntual posible, próximo a las 8, si se nos va un poquito más bien, pero tal, la idea es que el horario de finalización sea en principio a las 8, ¿estamos? Te dejo con la palabra, Pablo. Bueno, muchas gracias Martín, muchas gracias por la invitación a vos, a los compañeros y las compañeras del ISEF, es un gran gusto, bueno, estar en esta, además esta instancia inaugural, digamos, de este ciclo de actividades, ni que hablar que compartir la instancia además con Agustín y con Alicia es un placer, y bueno, y también con todos quienes asumieron el riesgo de venir a escucharnos. Así que bueno, gracias a todos y a todas, y bueno, vamos al tema, ¿no? Como bien decía Martín, estuvimos conversando sobre el título, digamos, de esta instancia, y llegamos a esta idea para ponernos un poco, digamos, en onda, de nueva normalidad, educación, desafíos para la extensión, que nos quedó además una rima, ¿y por qué nueva normalidad? Bueno, es ciertamente un significante que se ha instalado, ¿no? Para definir un cierto momento histórico. Yo diría que es como una metáfora que se aplica a la situación actual, ¿no? No se trataría de que estemos en una crisis social por efecto de una pandemia, y no solo de una pandemia, sino de un conjunto de medidas de política económica y política social, sino que parece que ingresamos en una situación novedosa, a la que deberíamos habituarnos, acostumbrarnos, con respecto a la cual deberíamos encontrar las mejores formas de adaptarnos, ¿no? Casi que parece una cuestión ingenua, digamos, bueno, no, no, pasteurizada, ¿no? Es una nueva normalidad, debemos adaptarnos a esto, ¿sí? El uso de este concepto de normalidad, uno podría decir que pretende producir, digamos, en términos discursivos, la naturalización de un cierto orden, ¿sí? Porque como adecuadamente decía Martín, sin que lo hubiéramos coordinado previamente, en verdad no hay nada nuevo acá. Son estrategias discursivas en el marco de relaciones de poder. Y cuando digo estrategias discursivas, no estoy hablando de textos, de oratorias, sino de producción de sentidos que circulan socialmente en el marco de una sociedad con la intención de producir efectos hegemónicos. Hablo de efectos materiales, tangibles, que ordenan a los sujetos y distribuyen posiciones, ¿sí? En este sentido de estrategias discursivas, estrategias que tienen efectos materiales, ¿sí? Y claro, uno empieza a hablar de normalidad y casi que necesariamente viene a la discusión, aparece como diciendo, permiso, me parece que tengo algo para decir sobre esto, Michel Foucault, ¿no? Casi como quien necesariamente aparece. Un gran analista de la normalidad, Michel Foucault. Yo quería tomar simplemente un par de aspectos de uno de sus textos, porque obviamente no tenemos mucho tiempo como para meternos en muchas cuestiones, pero un par de aspectos, sobre todo del texto de Seguridad, Territorio y Población, en el curso en el Colegio de Francia, que se recopiló, digamos, con este título, para traer a discusión algunas cuestiones sobre esta nueva normalidad, ¿sí? Bien sabemos que Foucault no pretendió construir una teoría del poder, ¿no? Sabemos que esto es así, sí le interesó analizar mecanismos y procedimientos a través de los cuales se asegura el poder, ¿sí? Teniendo claro, como decía el mismo, que el poder no se funda a sí mismo, no se da a partir de sí mismo, sino que se da en el marco de relaciones, sociales, de producción, sexuales, familiares, en ellas existen unos mecanismos de poder, ¿sí? Y, digamos, a Foucault particularmente le interesó mostrar, o intentar mostrar, cuáles son los efectos de poder que se producen en una sociedad específica por obra de luchas, enfrentamientos, combates, todos los procedimientos, digamos, en los cuales se ponen en juego las tácticas de poder y las relaciones de poder. Y como bien sabemos, Foucault distinguió tres grandes mecanismos, que esto es lo que a mí me interesa particularmente, para pensar el tema de las relaciones de poder, ¿no? Como ustedes ya lo saben, esto, el mecanismo legal o jurídico, ¿no? Que es el mecanismo de sancionar una ley y colocar un castigo para quien lo infrinja, ¿no? La perspectiva de la soberanía, ¿no? Donde ahí el tema capital, digamos, es el tema del territorio, y sobre un territorio una multiplicidad de individuos que vienen como adosados a este territorio y son potencia del rey, del monarca. Los mecanismos disciplinarios, ¿no? Ya, digamos, con la perspectiva del la ley está encuadrada en mecanismos de vigilancia, de corrección, ¿no? Se enfocó toda una serie de técnicas adyacentes, policiales, médicas, psicológicas, ¿no? Que corresponden a la vigilancia, al diagnóstico, a la transformación eventual de los individuos, ¿sí? Los mecanismos disciplinarios conforman un espacio y ahí el problema central para las disciplinas es la distribución jerárquica y funcional de elementos, ¿no? Y se opera básicamente sobre el cuerpo, ¿no? Este, como bien lo planteaba el autor, pero buscando también un efecto de multiplicidad, ¿no? Esa intervención sobre el cuerpo busca un efecto de multiplicidad. Y si se quiere, más contemporáneamente, los llamados dispositivos de seguridad, ¿no? Y esto está claro en el pensamiento del autor, si bien hay como una referencia histórica en este desarrollo, no se pretende que una fase elimina a la otra, sino que se van superponiendo, ¿no? Y los dispositivos de seguridad, como bien sabemos, tienen que ver con esto de, bueno, insertar un problema dentro de una serie de acontecimientos probables, incorporar los cálculos de costos en las reacciones del poder frente a ciertas situaciones, diluir esta tensión binaria entre lo permitido y lo vetado, y más bien moverse en términos de límites difusos de lo aceptable, ¿sí? Acondicionar un medio para que sea posible generar efectos en un marco polivalente, transformable, ¿sí? Y estos dispositivos de seguridad se ejercen sobre una población, que es acá donde la idea de multiplicidad, que ya está presente en las perspectivas anteriores, llega a su máxima expresión. El sujeto sobre el cual se pretende intervenir es la población, ¿sí? En este sentido más acabado, digamos, de multiplicidad. ¿Sí? En este sentido, que me interesaba poner esto como telón de fondo, básicamente podemos recuperar, digamos, dos grandes concepciones de la normalidad pensando en la perspectiva Foucaultiana, ¿no? Una más vinculada a las disciplinas y otra más vinculada a los dispositivos de seguridad, ¿no? La idea de normalidad vinculada a las disciplinas podría ser llamada, recuperando algún planteo del autor, la normalización disciplinaria, ¿sí? Donde lo central en la normalización disciplinaria, lo primero y fundamental es la relación entre lo normal y lo anormal. No es esto, sino básicamente la norma, ¿no? Lo que está en el centro de la perspectiva de la normalización disciplinaria es la norma, ¿sí? Entonces, a partir de la norma, uno puede calificar capacitados, actos incapacitados, aptos y no aptos, etc. ¿no? Hay un modelo óptimo que es el de la norma. Y ser normal es poder adecuarse a esa norma. Por eso Foucault dice que más que una normalización es una normación lo que proponen las disciplinas, ajustarse a una norma, ¿sí? Y el juego en los dispositivos de seguridad es el juego de las normalidades diferenciales, ¿no? En el que de algún modo se establece al estilo de la campana de Gauss una cierta curva de normalidad donde, de algún modo lo que se trata es de reducir las normalidades más desfavorables, más desviadas con respecto a esa curva, ¿sí? Y ahí la norma pasa a ser un juego entre normalidades diferenciales. Entonces, acá sí, ya no estamos ante una normación, sino ahora sí ante una normalización. ¿Por qué recupero esto? Porque quiero plantear una hipótesis con respecto a la nueva normalidad, ¿sí? Yo diría, acá va la hipótesis, y después vamos a ver algunas cuestiones que se desprenden a partir de esa hipótesis, que en términos generales lo que podríamos llamar, o lo que Jaffé y Garcet llamaron la era progresista, 2005-2019, ¿sí? Llevó o tensionó a los mayores niveles posibles, por lo menos desde nuestra realidad, ¿sí? La asunción de las relaciones de poder desde el punto de vista de las normalidades diferenciales. ¿sí? Digamos que de algún modo expandió la idea de normalidad a un conjunto más amplio y no exclusivamente centrado en una norma, ¿sí? Lo cual, por supuesto, no implica en absoluto la inexistencia de componentes disciplinarios. No quiero decir esto. Quiero decir, la era progresista expandió la idea de normalidad en los términos más amplios posibles, como normalidades diferenciales. Un buen ejemplo de la tensión entre esta idea de expandir una normalidad diferencial y la subsistencia de enfoques disciplinarios es el veto de Tabaré Vázquez, a la ley de interrupción voluntaria del embarazo en su primer gobierno. El reconocimiento del aborto como una realidad que debe ser legislada y reconocida y de este modo expandir en la legislación la capacidad de poder realizar estos procesos es vetada y uno diría ahí aparece la intervención disciplinadora. No, la norma no habilita esto, esa ley debe ser vetada. De todos modos, la asunción de normalidades diferenciales tuvo, yo diría, un fuerte, tuvo muchísimo que ver en esta era progresista, por un lado con la agenda social, finalmente la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario, la ley trans, la ampliación de la participación social en diversos ámbitos del Estado, algunos componentes, algunos componentes de la política de seguridad, por supuesto no todos, pero algunos sí que tienen más que ver con la convivencia barrial y con entender la convivencia como parte de una política de seguridad, etc. Y acá es donde me interesa colocarme para pensar esto de la nueva normalidad. Este relajamiento de controles, digamos, de alguna manera, es el que ha estado permanentemente bajo objeción desde diversos sectores conservadores. La derecha más reaccionaria, sectores evangélicos, algunos sectores de la Iglesia Católica, movimientos como los de Con mis hijos no te metas y otra cantidad. Cinco minutos, Pablo. Dale. Y la coalición que ganó estas elecciones alberga dentro de sí a estos sectores. Entonces, lo que a mí me interesa marcar es que la nueva normalidad que se instala es una normalidad que se acerca fuertemente a la idea de normalización disciplinaria, recupera algunos de estos elementos de la mano de estos sectores conservadores, a la vez que estos se articulan también con sectores que vienen de una tradición y de una perspectiva neoliberal. la nueva normalidad expresa esta articulación. Esta articulación que políticamente se plasmó en la coalición que ganó digamos las elecciones. Entonces, esta articulación que es una articulación compleja que yo creo que hay que tratar de mirar con cierto detalle, uno diría, bueno, en términos de educación, ¿no? ¿Qué es lo que permite o qué es lo que hace posible esta articulación conservadora neoliberal, ¿no? Y uno diría, por motivos no necesariamente convergentes, por supuesto que los une la idea de necesidad de culminar con esta era progresista que de algún modo ha hecho perder los puntos de referencia en cuanto a las normas válidas, pero sobre todo los une la necesidad de avanzar sobre la educación pública y a su vez promover procesos de privatización en la educación. Para esto se valen de un significante instalado hace mucho tiempo que es el de crisis de la educación, la educación uruguaya está en crisis y se valen de la propuesta de la educación como formación de competencias para la vida y básicamente como certificaciones para el mercado de trabajo. Esta articulación digamos de neoliberales y conservadores o neoconservadores converge en términos educativos en esta propuesta. Y yo decía un avance sobre la educación pública, ¿por qué la educación pública es un problema? Bueno, para la perspectiva conservadora o neoconservadora es un problema porque desde la educación pública el Estado avanza en la formación de las nuevas generaciones y va afectando el derecho natural y sagrado de los padres de familia a definir los valores de sus hijos. Por eso la educación pública es un problema, por eso para los conservadores hay que controlar el currículum y hay que controlar a los docentes. Y por eso tenemos hoy por hoy funcionando todo un sistema de denuncia sobre docentes cuando se entiende que ellos están afectando la laicidad y esto está instalado a nivel de los propios consejos de gobierno de la ANEP la desconfianza y la idea de que el docente es alguien que hace proselitismo en la educación. Y para el componente neoliberal ¿por qué hay que ir sobre la educación pública? Y hay que ir sobre la educación pública porque desde la perspectiva neoliberal la mejor forma de organizar cualquier ámbito educativo es necesariamente llevarlo a que se exprese en términos los más similares posibles a un mercado. Y la lógica de organización de la educación pública no es la lógica de la organización de un mercado por eso hay que avanzar también sobre la educación pública. Y entonces para terminar en dos o tres minutos yo diría algo que define esta nueva normalidad es una formidable avanzada en contra de la educación pública a nivel básico a nivel universitario ¿sí? Y una quizás ahora a simple vista no tan formidable pero una muy fuerte avanzada en términos de privatización educativa. La avanzada sobre la educación pública por ejemplo en términos de la ley urgente consideración bueno tiene que ver con la eliminación del sistema nacional de educación pública la eliminación de la participación de los actores sociales en el propio sistema la avanzada de representantes de sectores privados en la conducción del sistema educativo etcétera etcétera que es el que me interesa particularmente destacar ¿sí? Y que me parece que hay que mirar con mucho detalle se estructura en función de dos grandes procesos que en la literatura sobre el tema se denominan la privatización exógena al sistema y la privatización endógena al sistema educativo ¿sí? La privatización exógena es definida como la incorporación del sector privado a los establecimientos públicos de enseñanza digamos que la la entrada de actores privados a gobernar el propio sistema educativo público ya es una señal de privatización endógena pero no se olvidemos que de la ley 18437 uno de los cambios que plantea la LUC es la eliminación en el artículo 14 de la prohibición de suscribir acuerdos que alienten la mercantilización de la educación ¿sí? Y luego la privatización endógena que es el punto con el que quiero cerrar ¿qué quiere decir privatización endógena? Quiere decir incorporar dentro del propio sistema educativo público formas de concepción de administración de gestión y de evaluación propias de la empresa privada esto tiene que ver con la nueva gestión pública la gestión de resultados la responsabilización de los docentes en términos de gestión de resultados etcétera y simplemente sobre esto me interesa señalar un aspecto que son los cambios que están planteados al estatuto del personal docente donde una de las cuestiones que se establece es atar las remuneraciones de los docentes al logro de metas de política educativa ¿sí? Es el pago por rendimiento ¿no? o el pago por resultados elemento propio consistente y de manual de todas las reformas neoliberales sobre la educación entonces cierro ¿sí? Nueva normalidad y educación implica la instalación de una perspectiva compleja con distintas vertientes sobre la educación pero que básicamente ve la educación pública como amenaza ve a los docentes como amenaza y tiende a construir una articulación de sistema educativo en términos generales donde tanto la educación formal como la educación no formal ¿sí? son atravesadas por dos grandes principios un principio de control ideológico en términos de que no se afecte el derecho de los padres de familia a desarrollar con sus hijos los valores que consideran fundamentales donde los sectores de la derecha religiosa más recalcitrante están muy fuertes y un segundo elemento que es la tendencia a organizar estos sistemas educativos en términos de mercado donde entonces la existencia de ámbitos regidos por una lógica educativa pública es necesariamente un problema y como en la educación uruguaya es una educación donde la educación privada en términos tradicionales tiene un rol muy secundario lo que aparece con mucha fuerza es la introducción de mecanismos de cortes gerenciales de nueva gerencia pública dentro del propio sistema educativo público con lo cual lo que estamos es frente a un escenario de desmontaje del sistema educativo público y de conformación de la educación como un mercado algo que se ve muy claramente en las propuestas de transformaciones al estatuto de personal docente y a la formación en educación pero en lo cual también está en la mira la enseñanza universitaria en términos por ahí muchos más velados son tan claramente explicitados pero donde también allí la apuesta es a la instalación de esta nueva normalidad bueno dejo por acá que estamos en tiempo y bueno muchas gracias muchas gracias Pablo Agu estás como para para arrancar y verá que estaba aplaudiendo Pablo acá el emoticón de aplaudir me había olvidado de avisar que iba a ir avisando el tiempo me estoy poniendo acá el cronometro Agustín me estoy cronometrando no le apretes el botón todavía que no empecé ya va ya va un minuto lo arranco nomás dale tranqui vamos arriba bueno buenas tardes buenas tardesitas un placer también para mí estar junto con Pablo y Alicia y con ustedes bueno les agradezco mucho la invitación a esta tertulia el nombre el nombre de tertulia resalta aún más la ese ese dejo de sabor amargo que da el tener que encontrarnos virtualmente y no poder disfrutar de una tertulia con todas las letras con tertulias en cercanía pero como sea estos encuentros para para pensar y para poner un poco de para reflexionar colectivamente en tiempos donde más bien estamos empujados a una pragmática ¿no? a una una lógica más pragmática más incesante sobre todo en la extensión es es muy importante eh a mí Martín me encargó que hablara que hablara sobre todo de la de la extensión universitaria en relación a a la nueva normalidad primero en relación al neoliberalismo neoliberalismo y extensión y ahí hay un montón de cosas interesantes para conversar ¿no? solemos pensar que el neoliberalismo y extensión son incompatibles porque extensión está cargada de de los sentidos y significaciones del etos de la universidad latinoamericana y el neoliberalismo de de una lógica más de de las ventajas comparativas y de las lógicas empresariales etcétera sin embargo y tuvo una propuesta podríamos decir extensionista ¿no? de matriz neoliberal pero bueno eso va a quedar para otra charla porque ahí cuando me puse a pensar en relación a nueva normalidad me pareció mejor ir por otro lado y bueno por ahí voy a ir y ya podés Martín apretarle play al cronómetro nueva normalidad ¿no? tanto en la formulación de la Organización Mundial de la Salud refiere a a un intento de bueno Pablo lo situaba muy claramente ¿no? con las referencias de Foucault de de adaptación pasiva ¿no? a asimilar un conjunto de comportamientos de hábitos de conductas justificadas por la pandemia ¿no? en nuestro país ahora nueva normalidad además se ha utilizado para traficar un conjunto de cosas que también Pablo sintetizaba en relación a la plasmadas condensadas en la ley urgente de consideración donde nueva normalidad además implica aceptar un conjunto de recortes a a a a nuestras libertades y derechos ¿no? a mí me gusta pensar sobre todo lo que está pasando con Ignacio Leukovics que es era ¿no? la presencia Ignacio Alicia lo recordará mucho nos visitaba mucho en la facultad de psicología y y era un pensador de la crisis ¿no? ¿verdad Alicia? era de y desde la crisis de la crisis del 2001 Argentina un pensador muy potente Ignacio bueno y él diferenciaba estas tres nociones de de trauma acontecimiento y catástrofe ¿no? o sea cuando cuando pasa algo él estaba hablando de la crisis del 2001 pero bien podríamos recrear esas categorías para pensar lo que está sucediendo hoy con esta crisis múltiple ¿no? que trasciende a la a la crisis sanitaria de la pandemia bueno Dusser la ha definido como una crisis civilizatoria como una crisis como una de las mayores crisis de la modernidad sin duda que es una crisis económica muy profunda muy grave bueno una crisis de esa magnitud decía Ignacio puede ser es un acontecimiento ¿no? porque decía un trauma es cuando él ponía el ejemplo de una inundación cuando viene sube el río genera una cantidad de daños ¿no? de trastornos pero luego las aguas se retiran se retraen y él dice Ignacio el orden preestablecido es suficiente para restablecer la normalidad ¿no? para operar en una reorganización de la vida un acontecimiento es cuando ese orden previo es insuficiente ha sido rebasado y no no da gasto para como referentes de organizadores de la realidad porque la crisis dice Ignacio no es cuantitativa sino cualitativa es estructural y dice que una catástrofe es cuando es el momento en el que no logramos que esa que esa crisis estructural cualitativa dé lugar a un acontecimiento de nuevos organizadores sino que se genera esa esa imposibilidad esa impotencia de los viejos organizadores en relación a algo que no pueden ordenar ¿no? creo que eso son son referencias más interesantes para pensar lo que sucede sin lugar de trascendiendo lugar de adaptación pasiva y situando las referencias de otro modo ¿no? aún así yo recordaba ahora preparando estos apuntes que también hay otra utilización de una conceptualización sobre la nueva normalidad diferente muy diferente a la de la OMS y sus usos políticos que es la que hace Adriana Pudirón cuando define las alternativas pedagógicas en el texto del 94 viene definiendo las alternativas pedagógicas y sus diferentes tipos y alternatividad etcétera y en un momento lo hace con una forma muy simple dice que una alternativa pedagógica es aquella que genera otra normalidad educativa una nueva normalidad educativa por supuesto que esta nueva normalidad tiene que ver en el caso de las alternativas pedagógicas con otra articulación de contenidos métodos formas pedagógicas y sujetos pedagógicos y relaciones educativas en el interior de una teoría de la hegemonía que Pudirón toma primero de Gramsci y después de las lecturas que de Gramsci hacen la Chloe Mouffe etcétera hay una lectura al interior de la disputa hegemónica y contrahegemónica y entonces es totalmente diferente la conceptualización pero me gustaba traerla a la conversación porque me parece que un ejercicio interesante para conversar es preguntarnos en esta perspectiva de rearticulación diferente de contenido formas sujetos y relaciones educativas que en una normalidad podemos pensar para la extinción universitaria eso lleva primero que nada a preguntarnos por la vieja normalidad o la actual normalidad de nuestra extensión universitaria y sobre eso también podríamos hablar mucho largo y tendido y no tenemos tiempo Martín está muy riguroso pero podemos decir tres cosas nada más de forma a modo titular nuestra normalidad de la extensión nuestra no sabemos si vieja o en todo caso presente normalidad de la extensión tiene que ver es digamos tiene algunas características una es el desarrollo fragmentario de las funciones la extensión en general se ha desarrollado de forma fragmentada a la investigación y a la enseñanza en esa fragmentación además la extensión ha tenido un desarrollo marginal y esa es una segunda característica marginal materialmente pero también simbólicamente ¿no? en cuanto a prestigio académico etcétera y en cuanto a identidad de un propio lugar de marginal que a veces quienes trabajamos a la extensión asumimos asumimos y otra característica es que ambas cosas en el tiempo reciente en los últimos 15 años en fin la universidad ha intentado de algún modo o la estrategia de la extensión de la universidad de la república ha intentado abordar con el movimiento de la integralidad ¿no? si hay un movimiento que tiende a la integralidad es porque hay algo que no está integrado las disciplinas las funciones y al integrarse también se busca trascender ese lugar de marginalidad ¿no? esas tres cosas diremos por ahora de la vieja normalidad de la extensión pero por supuesto que podríamos decir mucho más ¿no? o podríamos intentar pensar más elementos de las características de la extensión ¿qué nos ha mostrado la pandemia? ¿qué nos ha mostrado la respuesta de la universidad a partir del 13 de marzo cuando bueno la universidad fue la primera institución en instrumentar medidas de distanciamiento social y orientar a la población en en torno a la importancia de esas medidas bueno una primera cosa que creo que es interesante apuntar anotar observar es que hubo una suerte de vuelco extensionista de toda la institución de movimiento de institución en su conjunto hacia la atención de la crisis de la pandemia y de la crisis social y económica esto es interesante observarlo porque a pesar del desarrollo fragmentario la universidad pudo hacerlo y esa posibilidad creo que es uno de los rasgos que tenemos que tratar de de retomar y redimensionar y consolidar de cara a una nueva normalidad extensionista que sea mejor que la vieja y allí donde las funciones estaban más integradas y la universidad más conectada con el medio esa respuesta fue mejor en ese vuelco además se evidenció que lo que llamamos extensión universitaria está conformado por una gran heterogeneidad de actividades de concepciones de actividades de respuestas de acciones y que que es muy importante y más interesante que podamos captar esa heterogeneidad pensándola concibiéndola dentro de una mirada de conjunto que nos saque del lugar donde a veces caemos y acá estoy hablando de debates muy de la interna de la extensión pero creo que viene en el cuento que caemos en la extensión de la pregunta que juzga que es extensión que no que cumple con con determinadas características para que podamos llamarla propiamente extensión y a cual le damos un rango que aún no llega a la definición etcétera acá también quiero abrir un paréntesis porque esa pregunta este movimiento de definir la extensión ha sido siempre muy importante para para poder defender determinados tipos de concepciones de la extensión como diálogo de saberes de la vinculación con los movimientos sociales de la priorización de los sectores subalternos de la sociedad en las prácticas de extensión pero me estoy refiriendo no a eso sino no una pregunta que orienta sino una pregunta que juzga y sin embargo uno puede ver que en la respuesta de la crisis hubo una diversidad de acciones que forman parte de las tradiciones extensionistas ahora voy a hablar un poquito de eso que podemos identificar como constitutivas de algo que podríamos llamar la extensión universitaria de matriz reformista en el sentido de la reforma de Córdoba cinco minutos ¿está? ¿está? más o menos que cobraron que cobraron figuras digamos en la pandemia ¿no? muy rápidamente la divulgación científica por ejemplo ¿no? por supuesto que la actividad divulgativa en sí misma tiene grandes problemas tiene grandes problemas que al menos que Freire publicó extensión o comunicación en 1972 criticando la transferencia tecnológica del medio rural en Brasil conocemos ¿no? de invasión cultural el equívoco agnosiológico que se llamaba Freire de pretender que sustituir unas creencias que el técnico o el universitario supone ingenuas o a críticas por unas que supone científicas y críticas o verdaderas etcétera ¿no? podríamos hablar de eso por supuesto que pero aún así la divulgación científica en un momento donde donde había mucha donde había mucha necesidad de información de buena calidad en diferentes formatos en diferentes contenidos propiamente de divulgación nosotros en el PIM lo veíamos como pedido como demanda de los docentes de otros multiplicadores barriales y fueron muy importantes contenidos que elaboró la facultad de ciencia vía Patricia que andaba por ahí hace un ratito la facultad de psicología porque esto no se trata solamente del virus y sus formas de contagio de prevención del contagio sino también de del conjunto de problemáticas que que la crisis social sanitaria socioeconómica en el plano de la subjetividad etcétera ha traído ¿no? entonces la actividad de divulgación junto con la divulgación la la científica la lo que solemos llamar la difusión cultural ¿no? y acá otro paréntesis porque diferenciar la divulgación científica de la cultural como si la ciencia no fuera un fenómeno cultural es altamente problemático pero en general las universidades están están separadas y acá las separo simplemente para nombrar específicamente el papel de las humanidades de las ciencias sociales en ayudarnos a comprender qué es lo que está pasando ¿no? Diego Stulberg que es un pensador argentino también un pensador de la crisis filósofo y hablando de la crisis del 2001 habla de que las crisis tienen una productividad ¿no? dice él está en contra de la idea de la crisis como puro vacío sino que habla de una productividad cognitiva de la crisis así le llama productividad con valor cognitivo de la crisis ese valor cognitivo no es obvio necesita del trabajo activo de las humanidades de las ciencias sociales de la interdisciplina del encuentro de todas las áreas de conocimiento y con la extensión con los interlocutores sociales con los movimientos sociales desde los diálogos de saberes para tratar de dotar de sentido de crítica en el sentido profundo a la comprensión pública de lo que está pasando ¿no? y junto con eso la importancia de los medios de comunicación universitarios fue muy importante por ejemplo toda la respuesta que dio la radio de la universidad la Unirradio que sacó también una serie de programas bien interesantes y bien importantes voy más rápido ni que hablar que la asistencia cobró gran notoriedad y de nuevo la asistencia siempre fue siempre fue un tipo de actividad muy problemático la extensión ¿no? que siempre criticamos el asistencialismo que no es lo mismo que la asistencia pero siempre está ese germen esa posibilidad esa tendencia pero la asistencia fue sin duda un tipo de actividad ha sido está siendo es siempre un tipo de actividad muy importante la relación de la investigación y su y su vínculo con la sociedad que fue de las cosas que han sido más notorias que están siendo más notorias ¿no? por el propio grupo científico asesor que puso la ciencia en un lugar de visibilidad social muy importante pero también por los aportes universitarios de los kits diagnósticos la adaptación de kits diagnósticos para que el sistema de salud pública pueda contar con esos kits a precios razonables una adaptación nacional de esos kits diagnósticos del COVID-19 los laboratorios de diagnóstico en Salto ahora en Tacuarembón estos días pero también de nuevo todas las áreas de conocimiento ¿no? no solamente lo que tiene que ver con el virus y ni canar que el sostén de la enseñanza ¿no? en este no del sostén de la enseñanza como sostén del vínculo con los estudiantes ¿no? una universidad que no sostiene el vínculo con sus estudiantes no está existiendo está suspendida ¿no? entonces en ese sentido más allá habrá que evaluar lo que ha pasado con los cursos sabemos que cuantitativamente se mantuvieron inmensa mayoría ¿no? hay que ver qué pasa todavía no podemos saberlo con las evaluaciones hay que hacer distintas investigaciones de distintas aproximaciones metodológicas etcétera para que podamos tener una idea más clara de lo que ha pasado con la enseñanza propiamente en este semestre unos dos minutos para irle a ver suficientes eh suficientes para eh para poco pero bueno con un poco más de tiempo iba a hablarles de la siempre fracaso con lo de cumplir con el tiempo eh de 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 tres grandes vertientes les decía hoy que podemos identificar de de la de la de la de la de la reforma universitaria en su matriz propiamente de la extensión universitaria en su matriz propiamente reformista la reforma de Córdoba ¿no? el vínculo con los movimientos sociales o con los sectores subalternos de la sociedad los procesos de educación popular diálogo de saberes ¿no? lo que llamamos extensión crítica vinculación popular siempre están los apellidos los nombres la extensión lo que los reformistas llamaban ¿no? los estudiantes reformistas llamaban la investigación de los grandes problemas nacionales ¿no? que liga fuertemente a la investigación con la extensión a través de una agenda de investigación para el desarrollo soberano pero también para la investigación y el vínculo con los olvidados del desarrollo ¿no? por llamarlo de alguna forma igual la dimensión cultural pedagógica de la extensión que también es muy importante y sobre la cual a veces pensamos menos ¿no? lo que decía que con el ejemplo de la que la pandemia nos mostró es que una una tarea creo intelectual de imaginación política y también luego estratégica de acciones tiene que ver con intentar uno una nueva rearticulación de las diferentes de las diferentes tradiciones extensionistas recuperando quizá algunas que que por ahí están en la historia de nuestra universidad y quedaron más invisibilizadas o sedimentadas ¿no? para que la nueva normalidad nazca del acontecimiento y no de la catástrofe precisamente creo que que tenemos que incluir a la discusión de la extensión en una discusión mayor desde una redefinición general de cómo entendemos precisamente la función social el compromiso social de la universidad de la cultura de la ciencia en un mundo y ante una ofensiva que es la que mencionaba Pablo es decir desde un pensamiento de defensa de lo público y de desmercantilización esto daría para más pero bueno para no abusar demasiado el tiempo disculpen por la extensión la dejo por acá muchas gracias Agu no vamos a disculparnos por la extensión justamente ¿no? hoy bienvenida sea este Alicia entonces te toca a ti estás como para poder arrancar aplausos bien Gonza ahí colocando el aplauso muchas gracias Alicia también yo relato porque veo nos vemos Agustín este bueno a ver vaya tarea ¿no? la de la de comentar este me parece que 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 bueno agradezco también agradezco es una forma de decir ¿no? en este momento uno en realidad no tiene mucha gana de agradecer pero no no de verdad digo agradezco a los compañeros de ICEF este la invitación y también el gusto este de compartir este esta actividad con Pablo y con Agustín y con todos y con todas las demás este a ver yo me parece que que está bueno esto en tal caso de los comentarios como para para disparar lo que viene ahora después que es como como el espacio de un intercambio más ampliado ¿no? parece como como lo pienso en términos de conversación digamos ¿no? este yo me quedo pensando como en algunas cosas primero capaz que en varios en varios momentos Pablo voy a tratar a ver si logro ordenarme no sé si lo lograré en varios momentos Pablo hacía alusión como algunos significantes ¿no? y pensaba el tema este de la nueva normalidad como un significante o sea como de alguna manera algo que coloca en el que se coloca en el discurso y que en tanto al momento en el que se coloca en los discursos nos está produciendo digamos ¿no? nos está nos está creando socialmente nos está constituyendo como sujetos entonces a mí esto me me hace pensar luego volviste Pablo con el tema de los significantes me hace pensar como en el tema de que este me parece que fuertemente estamos en un momento en donde las disputas discursivas digamos pasan a ser centrales ¿no? de qué hablamos ¿no? cuando hablamos cuando se habla de distanciamiento social cuando se habla de guerra contra el virus de combate o sea parece que hay hay toda una cuestión que se juega en el plano del discurso parece que eso es como algo para por lo menos para pensar después también Pablo empezaba diciendo esta cuestión como de bueno este significante de la nueva normalidad pareciera que nos coloca como en una cuestión de que se trata de adaptarnos ¿no? a estos a estos cambios que de alguna manera la pandemia este nos en la que las pandemias nos nos coloca luego Agustín planteaba a propósito de estas formas de entender de Leukovic ¿no? el trauma el acontecimiento y la catástrofe también como bueno distintas posibilidades de reacción o de respuesta ante una situación de cambio tan profundo como este que me animaría a decir que tiene de las tres cosas me parece ¿no? de trauma de acontecimiento y de catástrofe quizás ¿no? pero quería tomar este tema como de la cuestión de la adaptación de la invitación a la adaptación a la que nos trae la nueva normalidad una ilusión de adaptación digamos a una nueva a un nuevo escenario un nuevo contexto con esta con la cuestión digamos de me parece me parece que es como como bien importante esto porque yo creo que justamente es lo que no tiene que acontecer digamos ¿no? el tema de la adecuación que nos coloque en nuevos lugares o en nuevos escenarios de supuesta normalidad digamos ¿no? en escenario obviamente estamos todavía y seguiremos estando por mucho tiempo en la cresta de la ola digamos ¿no? es muy difícil pensar en esta situación esto se mueve todo el tiempo digamos ¿no? es muy difícil como encontrar hoy respuestas certezas es casi imposible ¿no? el tema de la incertidumbre en tal caso es lo que nos habita en este momento ¿no? pero me parece como bien importante esa noción porque creo que precisamente y ahí tomo a a un autor que maneja Agustín que no lo conocía Stulwart que plantea él dice algo así tengo acá una cita de él dice la pregunta por la capacidad de inventar una vida no neoliberal se juega entonces en el potencial que emana de todo aquello que se resiste a la tal adecuación es decir del malestar entonces de alguna forma ¿cómo el malestar la incomodidad la inconformidad la inadecuación la anormalidad quizás se podría decir de algunas perspectivas produce? él habla este autor habla del malestar político la politización del malestar ¿cómo hacemos para que justamente la inadecuación en la sensación digamos de malestar y de inadecuación en la que esta pandemia nos ha metido produzca algo que implique digamos como algún tipo de cambio ahora volviendo disculpen el desorden lo que yo me preguntaba cuando escuchaba Pablo también con este desarrollo que hace entre las ideas de Foucault luego coloca el tema de la ampliación de las normalidades con la era progresista es interesante eso también y bueno y nos termina colocando en el panorama podríamos decir bastante oscuro en el que nos encontramos hoy además con un cambio de gobierno además de la pandemia y con lo que este cambio de gobierno nos trae y acá una de las cosas que pensaba y por eso insisto en este tema de la incomodidad una de las cosas que pensaba también es bueno qué anclaje en la subjetividad tienen estos procesos cómo cómo digamos los procesos subjetivos juegan porque uno podría decir yo recuerdo una discusión con algunas compañeras que hablaban como de los retrocesos que de alguna manera esta situación de pandemia supone por ejemplo en el tema de las relaciones de género y las relaciones con la cuestión del cuidado para las mujeres básicamente las vuelve a recluir nos vuelve a recluir en los espacios domésticos e intensifica ese rol tradicional de cuidado que de alguna manera las luchas feministas vienen como poniendo sobre el tapete digamos y discutiendo entonces uno diría bueno qué pasó con la ampliación de estas normalidades que decía Pablo en términos de procesos subjetivos cuánto 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 cambió nuestra forma de ver lo normal y lo no normal la diversidad la diferencia logramos esa ampliación de estas normalidades más allá de que el fondo yo coincido es el fondo neoliberal por lo tanto seguramente tiene sus límites pero a lo que voy también es cómo este disciplinamiento del que habla Pablo me parece que tiene un fuerte anclaje en la subjetividad me parece que hay por acá a ver si logro encontrar por acá otra ahí está hay otro autor que llama Valderato que dice hablando de los efectos del miedo y él habla del miedo se trata de un miedo virósico que no necesita de estrategias geopolíticas ya que se trata de una biopolítica autoconsentida y voluntaria que frena paraliza y construye un miedo a estar juntos entonces cuánto este tema del disciplinamiento en esta pandemia particularmente con las particularidades de esta pandemia digamos con las particularidades que estamos hablando de un virus nos coloca en situación de miedo y de alguna forma este tema de la obediencia ¿no? habría que ver porque habría que ver qué tanto el famoso acatamiento al distanciamiento físico digamos ¿no? o al confinamiento ha habido en Uruguay eso ha sido parte de las construcciones discursivas también ¿no? pero bueno por lo menos hay una construcción de que somos obedientes y con esto quiero vincularlo también a la cuestión por eso digo que me parece que este disciplinamiento tiene un anclaje también en las producciones subjetivas en donde el miedo sin duda en este caso juega un papel fundamental digamos ¿no? y con esto voy a los planteos de Agustín en relación a Agustín ya me he escuchado decir esto perdón Agustín vos hablabas del vuelco extensionista con esta pandemia ¿no? y yo pensando en este tema también de los discursos sin embargo eso no ha sido parte de lo de lo de lo más visible diría yo ¿no? y con el diario del lunes y por eso retomo este tema como de la de la incomodidad con el diario del lunes yo me pregunto ¿qué nos pasó al menos a la mayoría diría hoy no sé de los universitarios que acatamos digamos la retirada de los territorios acatamos la retirada de los territorios obedecimos la retirada de los territorios a mí me parece que la obediencia digamos ¿qué le pasó o cuáles fueron los procesos en la universidad también que nos llevaron a este a cumplir digamos o a esta a esta a tomar estas medidas que de alguna manera nos alejaron de los territorios Agustín me decía el otro día que bueno que en algunos lugares se mantuvo la presencialidad y demás ¿no? no sé yo no 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 tengo todavía esa visión no sé qué grado tiene eso pero claramente nos alejó de los territorios claro esto uno lo dice con el diario del lunes y después de haber vivido como yo viví en el marco de un equipo con algunos compañeros que están acá situaciones de profunda angustia de profunda paralización digamos por la que pasamos por no saber qué hacer digamos ¿no? por no saber cómo operar en esta coyuntura desde la extensión crítica que como bien dice Agustín si tiene algo algo central es el vínculo con la gente pero entonces yo no aceptaría esta cuestión como no aceptaría no aceptaría fácilmente o cómodamente no fácilmente no aceptaría cómodamente la respuesta de que bueno de que de alguna manera tuvimos que adecuarnos y encontrar otras formas de desarrollar la relación con la población y la extensión universitaria yo por lo menos lo pondría en cuestión por lo menos digamos quiero hacernos la pregunta de por qué no lo pudimos hacer no por una cuestión de autocastigo no por una cuestión de autocastigo sino para poder pensarnos también como universitarios en esta situación y para poder pensar cómo cómo esta pandemia también operó en nosotros en esta en esta en esta en particularmente relación a la extensión universitaria y entonces y con esto con esto finalizo yo Agustín vos volvés a colocar el tema este como de 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 la productividad cognitiva de la cuál es la productividad cognitiva de la crisis y a mí me parece que si hay una productividad cognitiva tiene que ver con las con las profundas contradicciones digamos en las que está en las que particularmente esta crisis nos coloca me parece que quizás el tema de este los planteos que vos haces Agustín en cuanto a no quedarnos atrapados en la cuestión de qué es extensión o no es extensión me parece que es una me parece que es una invitación a salir del binarismo me parece que es una invitación a salir de un pensamiento binario y polarizado en el que hemos estado instalados digamos y creo que en esta coyuntura son múltiples los binarismos digamos en los que hemos estado colocados ¿no? virtualidad presencialidad distancia no distancia las ollas populares y toda la movida colectiva ocupa los vacíos que deja el estado digamos y el gobierno porque por algo no la cerró digamos ¿no? ahí no se preocupó tanto por la prevención o son acciones colectivas que muestran las formas de organización y autonomía de la población o sea estamos llenos de situaciones en esta pandemia llenos de situaciones en donde es una cosa y la otra al mismo tiempo digamos ¿no? es una cosa y la otra al mismo tiempo y lo que me parece que tenemos que hacer es hacer producir eso ni intentar hacer síntesis mucho menos colocarnos en uno de los polos sino hacer producir la contradicción digamos para poder generar algo distinto última cosa ahora sí Martín que todavía no me paraste a mí me parece también que tenemos que poder mirar así como la extensión crítica lo ha hecho con el tema este de los movimientos sociales y la educación popular tenemos que poder mirar cómo es que fue posible una acción colectiva o múltiples acciones colectivas en esta coyuntura digamos qué es lo que la hizo posible a pesar de la orden digamos del confinamiento qué es lo que la hizo posible producciones colectivas que son muy distintas hoy a los movimientos sociales tradicionales también me parece que tenemos que poder ver estas formas de producción de producción colectiva digamos de procesos colectivos que son bien distintos en sus formatos a los movimientos sociales tradicionales que son de los cuales la extensión crítica ha sabido valerse y aprender mucho digamos me parece que también tenemos que mirar hacia ahí y creo que en esta situación tenemos que aprender mucho de eso en el medio retomando lo que decía Pablo también de una educación terciaria también amenazada obviamente de privatización pero que ya viene también en un camino de producción atada digamos a los estándares neoliberales de rendimiento productividad bla bla todo esto que ya sabemos ¿no? el capitalismo cognitivo que se llama de alguna manera me parece que también habría que pensar el tema neoliberal por ahí pensarnos también bien en esto de bueno por ahí disculpa digo si tengo que pedir disculpas por el desorden pero no estuvo la verdad muy bueno Liz incluso no te interrumpí porque venía venía siguiéndote también no es que no hayas seguido Pablo y Agustín ojo sino que no me había enganchado y te olvidaste del reloj te olvidaste del reloj bueno la idea ahora nos quedan unos 45 minutos para intercambiar instalar alguna pregunta discordancia reflexión así que bueno se abren los micrófonos vamos a ver ¿Puedo decir algo, Martín? Sí, claramente, claramente. Para seguir, con Alicia estuvimos hace una semana en un conversatorio similar, entonces venimos a tomar unos mates, simultáneos y paralelos, y seguir conversando. No, pero bueno, Alicia tiró un montón de cosas bien potentes y, como ella decía, incómodas, que me parece bien interesante esa palabra que usó. Pero bueno, sobre dos cosas, dos comentarios muy breves. Sobre la pregunta de por qué no pudimos, por qué acatamos, decía Alicia, y no pudimos mantener una proximidad en los territorios. Yo creo que se mantuvo, por lo menos está, yo hablo de lo que conozco del PIM, que es donde trabajo, y también por el relevamiento que hicimos en el grupo que se formó, que fue en la órbita de la CSEAM, ¿no? El grupo 3 se le llama, de acciones en el medio de la pandemia, ¿no? Y ahí con un relevamiento vimos que se estaban haciendo, que se habían hecho un montón de cosas. Y ahí, ¿por qué no se visualizaron tanto? Eso es otra pregunta, ¿no? Que la dejo ahí colocada, pero es diferente. Para no esquivar el, para recoger el guante, digamos, que de la interpelación de Alicia, matizaría con respecto a ese alejamiento, creo que se mantuvieron. Durante mucho tiempo fue, el vínculo fue a distancia, y ahí creo que también había algo de cumplir con medidas de, allí donde sea posible, de prevención, digamos, ¿no? De asumirla con convicción, digamos, esa indicación, esa medida, mantener el vínculo de distancia, pero también porque los propios sujetos con los que trabajamos se habían retraído, al menos parte de ellos, ¿no? Organizaciones, ni que hablar de los centros educativos, los docentes, una cantidad de... Y allí donde se generaron los espacios de autogestión como la SOSA, estuvimos, y lo interesante que estuvimos, y esto me hizo acordar del 2002 también, de forma donde los límites entre lo gremial y lo institucional se iban mezclando, ¿no? En la SOSA, por ejemplo, en el PIM, en la SOSA, hubo un apoyo de ADUR, de la SOSA de la zona del PIM, donde, por ejemplo, la gente de Bellas Artes, a la donación que se daba gremial, incluían materiales para dibujar y pintar, para los niños, para que pudieran expresar su vivencia de la cuarentena. Y eso lo vamos a retomar después, institucionalmente, ¿no? Entonces, como que se generaron ese tipo de cosas. Y después también porque se retrajeron los estudiantes, y ahí creo que también una cosa que nos permitió ver es hasta qué punto la extensión hay en la universidad, siempre, ¿no? Pero bueno, vamos a contratarlo hoy de nuevo, se realiza con los estudiantes, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, con respecto a lo de las contradicciones, totalmente de acuerdo, ¿no? Ahí, una de las, de tantas cosas que se han escrito, ¿no? Y que hemos leído durante este tiempo, me gustó mucho un análisis que hizo Sandino Núñez en un momento opinando sobre la polémica entre Zizek y Han, ¿no? Decía Sandino, la propia idea de ir el mundo hacia alguna parte, es decir, ¿será utópico o distópico la resolución de todo esto, no? O sea, la propia idea de que el mundo va hacia alguna parte es la que está en crisis, decía Sandino, y eso es lo que hay que sostenerlo. Y claro, no es sencillo sostener una incertidumbre de esa radicalidad, ¿no? Y creo que ese es el momento en que estamos, de las contradicciones que decía Alicia, y que en particular como docentes es todo un desafío poder sostener ese registro, ¿no? De trabajo con los estudiantes. Hay una intervención acá, en el chat, de Carla, porque, bueno, se disculpa porque no le funciona, si prende la cámara no le funciona el audio y demás, entonces coloca por acá en el chat. Es de Facultad de Psicología, y es un comentario, a ver, cuando se define como hincha de la extensión y de los EFI, y coloca, dice, entiendo que si las autoridades no lo permitían, más allá de estar de acuerdo o no con las decisiones de las autoridades, eso es otro tema, la universidad debe, nos debemos, somos parte, etcétera, de la sociedad. ¿Cómo es posible que frente a esta situación nos encerráramos? Creo que es un tema que debería discutirse, más allá de cumplir con las currículas. Después, más adelante, hay una intervención ahí de Andrea, se generó un gran control social, que creo que, bueno, un poco se comentaba recién, y después aclaró de vuelta a Carla que la cuestión, creo que, más allá de cumplir con las materias y currículas, estudiantes y docentes, son temas en todas las materias, son temas que en todas las materias deberían discutirse estos temas. Acuerdo con Agustín que desde los gremios hubo un acercamiento. ¿Puedo decir algo? Sí, sí, claro. Sí, a mí me ha pasado cuando he planteado estas cosas también, que yo creo que eso es parte de la contradicción, y a mí me parece que hay algo también que es como lo difícil que es la crítica en esta situación, ¿no? Sobre todo cuando las formas de gestión de esta pandemia tienen ejemplos de los confinamientos obligatorios, y tienen ejemplos del arengar a la población a que salga a la calle, prácticamente, ¿no? Haciendo una, ¿no? Pensando en Brasil, por ejemplo, pensando en el presidente de Brasil, pensando en el presidente de Estados Unidos, ¿no? En donde lo que hay claramente es una es una desprotección de la población, ¿no? No hay una crítica al confinamiento, digamos, ¿no? Entonces, me parece que el tema como de, por lo menos, creo que por eso otra vez el tema en el que nos colocan la incomodidad, porque a mí me parece que el tema acá, como el cuestionamiento de la obediencia, en este caso, digamos, el cuestionamiento de ese control que se constituye en control social, que se desliza fácilmente a esta cuestión de disciplinamiento que decía Pablo, el tema es cómo no obtura la autonomía, cómo no obtura los procesos de autonomía, los procesos de autodeterminación, la capacidad que tenemos como personas, y ni qué hablar si lo pensamos en clave colectiva, de poder cuidarnos mutuamente, de poder entrar y salir de los protocolos, porque la nueva normalidad también pareciera que tiene que ver con esto de los protocolos, ¿no? ¿no? Tenemos una vida protocolizada, o vamos hacia ahí, digamos, ¿no? ¿Cómo sostenemos espacios de autonomía que nos permitan, insisto en esto, entrar y salir de los protocolos? Que nos permitan entonces construir formas de cuidado, construir formas de cuidado colectivo, que no supongan quedarnos atrapados en la obediencia, o en el descontrol, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eso quería como plantear. Y también, y esta otra cuestión que a mí por lo menos también me coloca en una contradicción, esto que vos decías, Agustín, cuando se revaloriza el tema de la divulgación científica cultural, otro significante me parece muy claro en esta pandemia ha sido el de los expertos. Volvimos, volvió la palabra expertos a nuestra vida cotidiana de una forma impresionante. Entonces, ¿cómo pensar que estas acciones de divulgación, de información, son necesarias, son demandadas por la población, hay algo que tiene que ver con la democratización del saber, ¿no? Y no pensarlas en términos de la normalización, digamos, de las disciplinas. O capaz que son las dos cosas. También ahí hay normalización disciplinaria, digamos, ¿no? Cuando salieron todos los expertos a decir qué es lo que la gente tiene que hacer, qué es lo que tenemos que hacer. A mí eso me, nada, al mismo tiempo que decían que no sabían que eran, ¿no? Porque era como, es esta cuestión de un saber que se puso, un saber experto que se puso totalmente entre paréntesis en esta pandemia, ¿no? Hola, permiso. Gracias por el espacio y por los pensamientos. Si yo estaba pensando algo respecto a esto que... ¿Cómo estás? Hola, Alicia. Sí, mucha gente linda encontrándose acá. Pensaba en esto que decía Alicia, que venía pensando cuando se habló de esto, de los binarismos y cómo funcionan dentro nuestro, o sea, como en lo singular, estos binarismos, y cómo estar disponibles para movernos como entre estos polos que se pueden generar de, bueno, distanciamiento, no distanciamiento, etc. Y la importancia de, también de tomar posición, pese a la incertidumbre, pero también como la dificultad para tomar posición en este no saber, porque, porque, está, en realidad, sí, no sé, yo qué sé, yo no sé cómo funciona un virus, ¿me explico? Como, hay realmente un no saber, y ahí, por ahí, la ciencia aprovecha y, está, y dice verdades y nosotros quedamos ahí como medio bueno. Pero, está, pienso esto, como la importancia de tomar posición y a la vez, como lo difícil que es, y entonces, como que creo que al final, no sé, una posibilidad para fugar de esa, para que eso no nos paralice, puede ser como, eso, estar disponibles para oscilar entre estos polos que van a estar jugando adentro nuestro estos binarismos, porque por más que intentemos desarmarlos, creo que es como estar en, o sea, el equilibrio es estar en desequilibrio, digamos, entre esos polos y después, y después esos binarismos que, que juegan. Y por otro lado, también pensaba, como en esta nueva normalidad, que no me gusta ni decirlo así, cómo puede haber habido un terreno fértil para que esto se instaure, o para que esto esté sucediendo. Hoy lo pienso, como no sé, en otros grandes acontecimientos, o de la historia, y cómo, nada, no surgen de la nada, las cosas no suceden de la nada, por ahí había un terreno fértil para que ciertas cosas estén sucediendo ahora. Pienso, por ejemplo, en la virtualidad, por ejemplo, en esto de estar hablando y estar viéndome, y cómo esto, en realidad, es algo que, no sé, había un terreno fértil para este mega narcisismo que se puede dar en la virtualidad, o esta especularidad que estamos viviendo de estar todo el tiempo como con la imagen ahí, tan presente. Pienso, no sé, por ejemplo, en las selfies, tipo, nada, una práctica mega actual y mega cotidiana. Y, y como para ponerle un poco de esperanza a este pensamiento, pienso como qué acciones nos pueden llevar a un terreno fértil para otros acontecimientos que nos lleven a otro lugar, a otra nueva normalidad, o una nueva anormalidad. Gracias. Buenas, aprovecho también el silencio y el espacio. Buenas tardes. Muchísimas gracias también ahí, Pablo, Agustín y Alicia por estos comentarios y reflexiones que, bueno, que ayudan a disparar más reflexiones y otros comentarios. Sin muchas, muchas certezas, sino más que nada mucha duda y en la intervención, en ese sentido, compartí con Alicia como esta interpelación por momentos o esta sensación de no saber bien qué hacer durante, sobre todo los primeros meses, una suerte de parálisis, de, bueno, de cómo reaccionar. y está, un poco también es verdad que fueron estos espacios que ayudaban un poco a intercambiar y a no perder el relacionamiento más allá de todo lo problemático que tienen. Pero bueno, algunas cosas que me llamaron la atención en estos meses sin ningún tipo de respuesta, ¿no? Simplemente hay cosas que me llamaron la atención y que sale también a partir de algunas de las cosas que fueron mencionando. Capaz que en primer lugar, un poco conectando con algo de lo que decía Pablo, me da como la sensación también de que estamos como viviendo varias, por lo menos dos nuevas normalidades que son lo que va, lo que también repercute bastante. Me parece que la nueva normalidad de tener, de la emergencia, de lo que intenta de producir, en definitiva es eso, es como que se explica esa producción de una nueva normalidad, pero al mismo tiempo también me parece que es esta nueva normalidad más de esta nueva impronta neoliberal que se manifiesta como muy clara con la LUC, en lo que parecería ser que también se intenta instalar también una nueva normalidad ahí, y ahí como que vamos discutiendo entre las dos, las dos cuestiones como que se acoplan por momentos y se superponen y se fortalecen, entonces me parece que eso también hace como más fuerte también el golpe en algunos sentidos en relación a algunas prácticas que estábamos intentando de generar por lo menos de años anteriores. También me ha llamado mucho la atención y en esto que la capacidad del sistema de su capacidad totalizante y globalizadora, es decir, esta capacidad de generar como categorías en términos universales con mucha facilidad de propagación. Me imagino nueva normalidad no es algo que surge de este país, sino que es una expresión que se mantiene en otros países a nivel mundial, lo mismo con la idea de distanciamiento social, también es como otra cuestión, el quedate en casa, también fueron como expresiones que circularon a nivel mundial y que varios países fueron asumiendo con mucha facilidad y naturalidad, lo cual no deja de llamarme la atención esta facilidad de, como una cuestión ahí, una población mundial de repente se daba, ¿no? Y que no dan cuenta más que nuevamente algunos riesgos y peligros cuando la política se limita al gobierno de organismos, que me parece que en definitiva también es como una cuestión fuerte que ha sido, o sea, bueno, hay que cuidar el organismo y es sobre eso, no importa nada más que eso. Y ahí me parece que alguna de estas preguntas y estos planteos de Alicia respecto a cómo producir los cuidados, cómo nos cuidamos, me parece que es una cuestión clave, o sea, no ha estado más sobre la mesa que la cuestión de la vida y una vida orgánica. Y no hay, parecería ser que, bueno, que todo lo otro era como parte de, era un ser peligroso, o sea, aquel que no vaya con los protocolos del cuidado de la vida orgánica, se convertía en el anormal, se convertía también en, capaz que hasta en un inmoral a veces, ¿no? O sea, más allá de que comparto esta cuestión de Alicia que traía esto de ir y venir con los protocolos, ¿no? Aparte, asumo que hice el quedate en casa, me he quedado durante todos estos meses, entonces también es con esta cosa del diario del lunes y este intento de reflexionar. Y lo otro, para terminar, me parece que también me ha llamado mucho la atención, bueno, esto, cómo se ha instalado esta virtualidad como espacio casi que público, de alguna manera, que ya venía, pero que se ha intensificado y capaz que la preocupación de que somos también los que tenemos las posibilidades de la posibilidad de transitar este espacio público de alguna manera. Mucha gente que no funciona en este espacio, mucha gente que no accede a este espacio, que no tiene la estructura de poder estar en este espacio, participar de esta manera y que ha tenido que resolver de otras formas. Entonces, y creo que esto, ojo, he participado en estos meses con gente de otros países en este tipo de tertulias como nunca. incluso intercambiando con algunos docentes de, no sé, de España, de México, que se metían en las tertulias, como nunca me había pasado, pero también diciendo, bueno, ¿quiénes somos los que estamos en esta virtualidad y participando de estas tertulias vía Zoom? Somos los que podemos hacerlo, somos los que tenemos una estructura para hacerlo, los que también económicamente y culturalmente se sostiene. Hay mucha gente que no tiene ni idea, que no maneja y que el Zoom no le ha hecho ni mella en su vida cotidiana. Entonces, bueno, en fin, planteando un poco también en esto de las mismas preocupaciones de que las desigualdades siguen intensificándose en este contexto y entonces, nada, nuevamente las incertidumbres y la inconformidad a flor de piel. Por ahí. Gracias. Bueno, a mí me fui tomando apuntes de muchas cosas, entonces también como que fui, a medida que iban hablando y haciendo el ejercicio de empezar a pensar algo y después ya tomando otra cosa y no logré en ningún momento ni aún lo he hecho cerrar algún pensamiento, ¿no? Alicia, cuando decías que ibas a hacer una presentación desordenada o un poco capaz que ese desorden que vos te veías ahí en los papeles es el que tengo también en mi cabeza y me parece que sí, que esto de estar pensando en esta situación, no tener ese distanciamiento que decís estamos con el diario del lunes pero todavía estamos bastante atrapados por la situación, es como querer leer el libro bien de cerca para poder entender y que se clarifiquen las letras hay que mínimamente alejarlo entonces bueno, nada, me parece que si bien creo que estamos en esa situación este tipo de encuentros nos ayuda tal vez como por un momento a poner una pausa y poder alejar el libro de la vida me quedo resonando así muchísimo que me gustó mucho esa idea de hacer producir la contradicción es como se me parece una idea reinteresante hasta no sé si producir en la contradicción no es contradictorio eso me genera todas esas ideas y me llega a pensar en la contradicción esta de como por un lado a partir de esta situación que no sé también el tiempo no dirá si es un si es un trauma si esto es un golpe este si es una catástrofe no sé no sabría este definirlo ahora bueno ante esta situación como hubo una organización una auto organización por parte de colectivos eso por un lado pero que a la vez también termina siendo funcional a un gobierno que no se preocupó por eso es decir también el gobierno dejó a que creo que le sirvió que los colectivos se organizaran que las ollas populares aparecieran no sé en Maldín Norte no más en un momento había por lo menos en cierto territorio de Maldín Norte nueve ollas populares y así reproducidas por todo Montevideo que atendían esa necesidad inmediata ¿no? que el gobierno se despreocupó se despreocupó o no atendió ¿no? entonces ahí hay como un doble movimiento esto de decir bueno hay una autoorganización se pudo no sé tomar en las manos por parte de los colectivos esta situación de crisis particular pero a la vez el gobierno termina siendo funcional a que eso no haya explotado no sé a nivel social ¿no? si no estaba en esas ollas ¿qué pasaba? entonces bueno nada me preguntaba ¿cómo producir en esta en esta contradicción o cómo hacer producir a la contradicción en procesos de normalización y ¿qué sería un proceso desnormalizador en ese sentido? bueno eso eso fue una de una de las cosas que me interesaba colocar y después por otro lado y esto realmente no es muy así muy muy oscuro muy gris en el pensamiento es esta idea que creo que Bilón se ha colocado un poco ¿no? esta idea de bueno está claramente con esta pandemia quedó la globalización quedó como bien marcada en esta idea de es algo que afectó al mundo entero que todos esos significantes que aparecieron ¿no? el quedate en casa esto es una lucha que se sale entre todos la idea de nueva normalidad entonces pensaba en esto de los desafíos ante algo que es global ¿no? de pensar esa también esa globalidad en la resistencia ¿no? como una internacional ¿no? la necesidad internacional también ante esta normalización global bueno una resistencia también global por ahí bueno qué rico ¿no? la verdad que súper interesante y se disparan un montón de líneas para para pensar está buena la tertulia lo bueno de este formato es que además uno ve los nombres de cada uno algunos ya los conocemos pero por ejemplo yo puedo saber que la que habló hace un rato fue Lina porque ahí dice Lina Fernández y quería rescatar una idea que planteó Lina me pareció bien interesante decía bueno ¿cuál es el terreno fértil? ¿no? ¿cómo se genera un terreno fértil? para que avancen ciertas cuestiones y y eso me parece que lo que coloca un poco arriba de la mesa es decir bueno precisamos mirar estos procesos este a medianos plazos ¿no? y y en ese sentido en el en el sentido del terreno fértil digamos para que haya una lógica conservadora unión conservadora como le queramos llamar articulada con una neoliberal hayan ganado tanto terreno efectivamente no es un tema de la pandemia de esto la pandemia es casi una anécdota que viene yo creo que ahí te acuerdo como decía Gonzalo a reforzar como ciertos procesos pero ahora la fertilización del terreno que yo creo que va en la línea también de lo que decía Alicia de cómo se van construyendo o entran estas cuestiones en una subjetividad fertilizar el terreno es decir generando las condiciones interpelando a los sujetos de ciertos lugares de ciertas producciones discursivas que van generando condiciones para que se instale cierto sentido común cierta forma de entender las cosas y eso hay que mirarlo en un mediano plazo para atrás y además si uno quiere mirar para adelante creo que necesariamente hay que entender cómo estas lógicas que yo jugando un poco con esta idea de normalidad de Foucault decía bueno la era progresista avanzó en esto de las normalidades diferenciales en qué medida ese avance en esa agenda de derechos participación social y demás realmente se sostuvo en un terreno que estaba fertilizado o en qué medida era de algún modo algunos procesos encapsulados quizás en ciertos sectores sociales sobre todo medios capas medias que como siempre tienen la impresión que representan a todo el mundo y que de algún modo subterráneamente el terreno que se estaba fertilizando era justamente el de poner todo eso en discusión y cómo hay marcas que se van como colocando que van generando esto y producen efectos en la construcción de subjetividad entonces ese me parece que es un punto importante porque si uno quiere mirar para adelante en esto de construir otra cosa o que no sea una normalidad sino que sea como decía por ahí Gladys una realidad o una alternativa o lo que sea acá voy a citar también a Adriana Puyros por quien con Agustín compartimos un gran gusto por leer esos textos y pensar para adelante y tratar de saltar ella dice los barrotes carcelarios de lo inmediato supone poder mirar para atrás y entender los procesos que nos llevaron a cierto lugar y esos procesos se hunden profundamente en esa era progresista y se hunden profundamente en las contradicciones establecidas digamos en esto entonces ahí a mí parece que pensar estas cuestiones necesita del mirar para atrás y entender los procesos y una segunda cuestión que quería decir estamos hablando de los desafíos a la extensión y por ampliando la cuestión de los desafíos a la universidad no creo que sea disparatado decir que básicamente la universidad de la república se va a constituir en los próximos años en algo así como la última frontera de lo público y creo que esto también hay que pensarlo hacia adentro de la universidad ahí me parece había una discusión interesante sobre las autoridades de la universidad generaron ciertos lineamientos ¿quiénes son las autoridades de la universidad? nosotros tenemos un co-gobierno somos todos las autoridades de la universidad ¿hasta qué punto efectivamente nos creemos esto y hasta qué punto estamos dispuestos a construir una universidad que reivindique esto más allá de los formalismos y que efectivamente asuma ese desafío de ser una frontera de defensa de lo público esto para mí es sustancial y va a ser sustancial en los próximos años y va a ser sustancial en los próximos años porque también la lógica esto lo dijo Alicia muy claramente las lógicas de la privatización y la mercantilización están dentro de la universidad también y están dentro de la universidad cuando uno opta entre hacer un paper más o participar de un espacio de formación integral por ejemplo y quizás bueno estos debates también hay que movilizarlos que no quede esto encapsulado en la extensión como el espacio universitario que tiene que ver con toda la universidad tiene que ver con esto y la última cuestión que creo que traía Gonzalo también lo del espacio público ¿no? cómo esto lo que estamos haciendo se constituye en el espacio público ahora es un espacio público porque hay una licencia detrás de esto que pagó la universidad de la república una empresa multinacional que es la que provee la plataforma sobre la cual estamos conectados ¿no? esto es también la privatización del espacio público ¿no? digo también para poner esta y decía muy bien Gonzalo y un montón de gente no accede lógicamente claro que no accede porque le va quedando cada vez menos de público ese espacio ¿no? pero bueno está bien cuestiones que tenemos como que que masticar y bueno pensar sobre todo para adelante nos están quedando los últimos minutos quedamos movilizados ¿no? queda así como diciendo qué onda qué hacer dale Alicia sí una cosita ahí como tomando alguna de las cosas que se plantearon qué hacer no ni idea ¿no? qué hacer ni idea me parece pero nada me pareció el tema este como de qué se opone a la globalización ¿no? esta globalización intensificada con este tema de que que se decía ¿no? en otros momentos se oponía a la cuestión de lo local ¿no? hoy yo creo que hay que pensar en clave de singularidad y me parece cuando digo singularidad me refiero también como a una mirada en lo micro digamos y cómo lo micro también produce cosas no solamente lo macro la globalización lo micro produce cosas ¿no? y en ese campo en este sentido en este campo que vos decías Martín que bueno como toda la movida colectiva de las ollas y eso hasta dónde no son funcionales quizá yo creo yo creo que en parte sí digamos pero también podemos decir no se produjeron contagios en las ollas no pasó ninguna catástrofe quiere decir que hubo capacidad y potencia de cuidado y ese campo además me parece de acción colectiva que se ha generado en este tiempo es sumamente heterogéneo sumamente heterogéneo entonces me parece que hay que poder ver la heterogeneidad la diversidad para poder también como despejar algunas cuestiones en esta cuestión de si es funcional o no me parece que pasa de todo ahí entonces como poderlo plantear y en esto que también me parece que en forma provocadora coloca Pablo yo creo que bueno que esto de la universidad este bueno en el borde de lo de lo público no hay en la frontera este y el tema del co-gobierno bueno a mí me parece que claro cuando hablamos de la extensión universitaria que hablamos de los colectivos y los procesos colectivos y la participación bueno me parece que sí yo que sé que nos hace nos hace falta mirarnos este mirarnos a nosotros como como producimos colectivamente digamos ¿no? en una institución que como bien decís es co-gobernada pero a pesar de eso una se refiere a las autoridades y se refiere a los lineamientos y a la y a lo que baja de alguna manera ¿no? este entonces bueno me parece que ahí tenemos tremendo desafío yo creo que tenemos tremendo desafío sobre todo porque ese co-gobierno está lleno de contradicciones también ¿no? como todo proceso colectivo y participativo ¿no? está lleno de contradicciones digamos ¿no? ¿no? bueno hoy iba a comentar que ya estamos acercándonos al horario de cierre nos quedan unos 5 minutitos este por si alguien más quería colocar algo ¿no? bueno por lo visto por lo visto no este me queda o sea realmente a todas a todos especialmente a Pablo Agustín Alicia este agradecerles por por el tiempo por compartir ideas pensamientos que ayudan este creo que son necesarios este para estos momentos ¿no? así que nada creo que no es por querer poner un optimismo inocente pero bueno la sociedad hemos salido de instancias peores ¿no? la historia reciente ¿no? en esto de mirar para atrás da cuenta de que se ha logrado salir de otras situaciones y bueno este creo que que nada que no voy a decir que juntos podemos porque estaría repitiendo ese eslogan pero que nada que creo que no 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 paralizarnos ante la coyuntura y esta y esta situación que parecería ser que desconcierta y nada de vuelta agradecerles a todas capaz que podemos prender los micrófonos para despedirnos hacer un poco de ruido 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 de ruido